Local, como siempre es este turno de ruedas de prensa, Pedro Martínez a hacer una evaluación del partido y después queda disposición por hago estas preguntas. Un partido durísimo, durísimo, muy difícil, contra un equipo que nos ha puesto muchísimas dificultades, que han estado, bueno, haciendo las cosas muy bien, tanto en la primera parte como en la segunda, especialmente en la primera parte, que lo han hecho francamente bien y bueno, nosotros yo creo que hemos ganado el partido porque hemos mejorado nuestra defensa en la segunda parte respecto a la primera, pero bueno, en el último cuarto, los últimos minutos del último cuarto hemos jugado mal, nos hemos pasado mal el balón, no hemos encontrado, no hemos sabido atacar bien su defensa los siete últimos minutos del último cuarto y bueno, como siempre una parte muy importante de trabajo de ellos, pero tenemos que analizarlo para pasarnos mejor el balón en situaciones de estrés, sobre todo en el último cuarto, que creo que hemos estado bien atrás, jugando con corazón, jugando con mucho esfuerzo, pero en ataque no pasándonos bien, no siendo agresivos, no siendo verticales, bueno, pues eso, que lo tenemos que haber hecho mejor en los últimos minutos. ¿Preguntas a ese microalámbrico? Bueno, buenas, Pedro, una victoria más. Tal vez, referido al final, puede ser que el equipo ya puede llegar a un momento de cansancio, de un poquito de saturación a la hora de afrontar el final del partido, porque sí que se le veía al equipo con muchas ganas, pero lo que tú bien dices, fallaban muchos balones. ¿Puede ser que temes que a lo mejor esté llegando a un nivel el equipo a lo mejor de saturación? No, no, creo que hoy Zaragoza lo ha hecho muy bien, y yo creo que han tenido algunas cosas muy buenas, como es no darse por vencidos, y a pesar de que en la segunda parte creo que les hemos defendido mejor, y hemos estado muy bien en el tercer cuarto, muy bien en el inicio del último cuarto, contraataque, el balón recuperado con el mate de John Surna, ahí yo creo que estábamos muy bien, y ahí no hay nada que decir, y yo creo que perfecto jugando ante un muy buen equipo, pero haciendo las cosas bien y tal. Yo creo que es a partir de ahí donde tal vez nos ha faltado un poquito de frescura física, y eso pues igual tengo yo algo de responsabilidad por no haber rotado todo, no haber tenido el equipo fresco al final, y bueno, y simplemente pues que hemos tomado decisiones equivocadas y ya está, entonces ahora lo que hay que hacer es ser conscientes de ello, para que la próxima vez en situaciones similares, pues hacerlo mejor, y también te sirve el equivocarte, o el hacer las cosas regular o mal, para mejorar, o sea, no todo tiene que ser fantástico y no todo tiene que venir de cara, entonces pues yo creo que hoy pues está muy bien que tomemos esa información, la llevemos al sitio adecuado para la siguiente vez, porque seguro que habrá siguientes veces, pues seamos capaces de tomar mejores decisiones, y este es el camino del crecimiento del equipo, de mejorar y de tenerla suficientemente crítica independientemente del resultado, porque eso es lo bueno, entonces yo creo que esto lo estamos teniendo, y espero que hoy también lo hagamos, no tengo ninguna duda de que también lo vamos a hacer. Pedro, buenas tardes, decías en la previa que la fiesta tenía que ser completa, se había partido ganado, aunque fuera duro como lo ha sido, el partido se ha ganado, aparte del ambiente que se ha vivido hoy, que ha sido creo que muy emotivo, soy realmente consciente, Pedro, sé que no te gusta hablar de la racha, tampoco te quiero preguntar por ella, pero sí ponderar un poco lo que está haciendo tu equipo, cuando llegaste a Valencia, viste el calendario, empezaste a trabajar, realmente era imposible que nadie hubiera dicho que a 24 de enero tu equipo llegara al Palau invicto en la Liga CB, es que estamos hablando ya de palabras, Pedro, que son muy importantes. Bueno, en primer lugar, sobre el partido de hoy, al hilo de lo que apuntas, aunque hubiéramos perdido, aunque Zaragoza en la primera parte nos iba ganando, no al final, sino durante los dos primeros cuartos nos iban ganando, y aunque hubiéramos perdido el partido, los jugadores han estado muy bien de concentración, o sea, no hubiéramos perdido en caso de hacerlo, o no hemos tenido un buen inicio por culpa ni de las celebraciones, ni la falta de concentración, creo que he visto a los jugadores muy concentrados, muy metidos en el partido, y a un rival que también muy concentrado y también muy metido, por lo tanto, esto creo que hay que resaltarlo, porque podía ser que todas estas cosas nos despistaran, y para nada, o sea, que en este sentido, felicitar a los jugadores por la capacidad de concentración. Luego, sinceramente, yo cuando llegué a Valencia Basket, lo único que quería hacer era una buena entrada en el club, la primera semana de entrenamientos, o sea, entrenar bien la primera semana, empezar a poner las bases técnicas y tácticas de lo que yo creo que hemos de hacer, y después de esa primera semana, empezar a hacer las cosas un poquito mejor, pues a partir de las cosas que veíamos, ¿no? Y esa ha sido la filosofía, nunca pensé, ni hice cábalas, ni las estoy haciendo ahora, de qué puede pasar en el futuro, lo único importante es hacer las cosas bien en el día a día, y si las haces bien, más la calidad intrínseca que tienen nuestros jugadores, que es muy grande, pues puedes ganar y perder, nos ha salido todo de cara, evidentemente, sabemos que esto, yo creo que los que habéis seguido al equipo, sois conscientes de la cantidad de partidos que hemos ganado, esto sí es muy fácil contarlo, pero si empezáis a pensar partidos que hemos ganado sufriendo, como el de hoy y más, salen muchos, entonces, yo creo que eso que lo que quiere decir, es que estamos ganando, porque hemos tenido una pizca de suerte, porque el equipo está cohesionado, porque tenemos muy buenos jugadores, porque, todo lo que sea, pero podemos perder, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ser consciente de ello, no caer en pensar, no, es que tenemos alguna fórmula mágica, o hacemos lo que no hace nadie, no, 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 hacemos lo mismo que hace todo el mundo, entrenar, esforzarse, intentar mejorar, y a partir de ahí, si eso lo seguimos haciendo, pues como hasta ahora, ganaremos y perderemos, ¿no? Perder, no, bueno, no quiere decir que no lo podamos hacer en el futuro, pero, pero, en este sentido, creo que es la única filosofía, y yo intento ser en esto muy, a nivel personal, muy estricto, y transmitirlo a la gente que está a mi alrededor, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero yo intento seguir en esa línea, ¿no? Fran. Sí, Pedro, yo te quería preguntar, porque durante estas semanas insistías mucho en que, en el tema de las lesiones, sobre todo por el trabajo diario, que eso podía hacer que el equipo se estancara, ¿crees que ha llegado ese momento en que el equipo le está costando avanzar, por todo esto que comentabas, estas semanas atrás? Hombre, esta semana, por ejemplo, ha sido mala, ¿no? El desplazamiento a Andorra fue pesado, el desplazamiento a Alemania, pues no fue cómodo, tampoco quiero que no viajamos en patera, ni vamos andando a los sitios, ¿eh? Pero, bueno, perdemos sesiones de entrenamiento, esta semana hemos entrenado poco, hemos tenido problemas de lesiones, ayer entrenamos todos juntos por primera vez, después de muchas sesiones, ¿no? Sin contar a Sam, que estés de larga duración, pero el resto estaban todos ayer, e hicimos un muy buen entrenamiento, ¿no? Entonces yo creo que, pues, gracias a ese entrenamiento, hoy yo creo que hemos estado con un puntito más de chispa, porque, bueno, porque eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esta semana jugamos un partido en casa, y yo creo que nos va a permitir trabajar un poquito mejor, ¿no? Entrenar un poquito más, vamos a ver que que los lesionados se sigan recuperando, ¿no? Estefansson, sobre todo, Guillén parece que bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues si trabajamos bien, jugaremos mejor, eso es así, no hay que darle muchas más vueltas. Si entrenas mal, juegas mal, si entrenas poco, juegas mal, si no das tu 100% cada día, vas a jugar mal, y si haces lo contrario, pues, no las meterás todas, no ganarás todo, pero tienes muchas más posibilidades. ¿Una pregunta más? Por Estef, hoy ha hecho la rueda de calentamiento, lo has tenido ahí, pero me imagino que por precaución, igual no está todavía del peso. Solamente entrenó ayer, entonces, bueno, pues, no he visto el momento, no he visto el momento, y igual está en el debe, o sea, no lo digo como, igual, pues, muy mal hecho por no haberlo visto, ¿no? Porque, ya digo que, no estoy demasiado contento con la frescura con la que ha llegado el equipo al último cuarto, y esa es mi principal responsabilidad. ¿Pero lo tienes ya? Sí, sí, en un principio, si no vuelve a recaer, tiene el alta, y lo único que se ha tirado tres semanas, hoy hace tres semanas que se lesionó en campo el Tenerife, y solamente hizo el entrenamiento de ayer, que para mí todavía no es suficiente, salvo que estemos absolutamente obligados a ponerlo, y como tenemos una plantilla larga, pues, no lo he visto, lo cual, no digo que sea la mejor de las decisiones, pero, esta es un poco la explicación de hoy. Pues, muchas gracias. Vale, gracias.